Música Pues Bolonia es la integración, es un espacio europeo de educación superior, una evaluación y formalización de títulos, un aumento de la movilidad para que todos todos los estudian en Europa, sea más fácil seguir trabajo, aprendamos idiomas y seamos europeos. Bueno, pues perfecto, o sea, a mí me gusta y me parece que a todos los equipos en internet me gusta. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que es mentira, ya. Porque es que esto es una de las peores cosas que tiene la argumentación a favor del proceso de Bolonia, que es un discurso progresista de que esto es una apertura a Europa, de que en España estamos muy atrasados y de que la única solución es integrarnos en la forma en que nos estamos integrando. Bueno, y no es todo lo que viene a Europa es bueno, porque sí. Frente a la famosa metáfora de subirnos al tren de Europa, lo que nosotros nos preguntamos, nosotros nos preguntamos es, ¿hacia dónde va ese tren? ¿Qué quiere ese tren? ¿Cuánto vale el billete? Y lo que es más importante es sobre qué vías se está construyendo. Hemos visto, y creo que ya damos en presente, estudiamos una formulación teórica desde hace años, ahora vivimos en presente lo que está suponiendo este proceso para todos y todas, y no nos gusta. No nos gustan ni las vías, ni el tren, ni el precio. Lo primero que quiero decir es que el plan de Bolonia no es una cosa aislada, ni un loco proyecto de alguien que se construye únicamente desde el mundo educativo. No es una visión diferente de la educación. El plan de Bolonia forma parte de un proceso muy claro, que apuesta por el mercado, no como control del esquema en la estructura económica, sino como regulador y controlador de todos los esquemas y todas las estructuras de la vida social de todas las sociedades. Es el mercado por encima de cualquier cosa. El mercado por encima de la sociedad, el mercado por encima de la política y el mercado por encima de todo. En 1995, en la Organización Mundial de Comercio se aprueba el Acuerdo General de Comercialización de Servicios. En ese conjunto, en 1995, los países durante la Organización Mundial de Comercio declaran la educación mercancía. Entre 1998 y el 2008 se han sucedido reuniones, congresos, conferencias de ministros, de educación de la Unión Europea, etc. En todas ellas se ha argumentado lo mismo que argumentaba esta resolución de 1995. Y es que los gobiernos europeos llegan a la conclusión de que Europa está en peor situación económica competitiva respecto de Japón y respecto de Estados Unidos porque tiene un mejor sistema público. Entonces hay que avanzar para conseguirse la mejor competitividad la deconstrucción del sistema público. Hay que mirar más allá de Bolonia y hay que mirar reformas legales que se están haciendo al mismo tiempo en Europa y que van en la misma línea de construir ese mercado laboral y esta sociedad del mercado. Como son Volkestein, como son las directivas de 65 horas, como son las directivas de retorno. Fijaros, por ejemplo, la enorme relación que existe entre crear estudiantes a tiempo completo de 40 horas para que se acostume a trabajar 40 horas y cuando se haga el mercado laboral ya trabaja en 65. Me agradaría, quizás, tratar de debatre el contenido del manifesto que ha elaborado y expresar quién es el parer del rector y del ejército rectoral sobre las cuestiones que plantejeu y cómo se plantea. Sobre, concretamente, que la información no ha llegado de manera total, es decir, yo como rector acepto todas las responsabilidades que en todo. Tengo una situación de cambio que está manteniendo adreces que no son exactamente direcciones, pero que no son exactamente aquellas que a molts agrada. Heu parlado de 600 años de la universidad, no son 600, son 900, pero la universidad ha existido 900 años que ella ha tenido la habilidad de adaptarse a los cambios de los tiempos que en total han vivido. Los tiempos que en total han vivido. Y que para que manda, manda, manda. Por tanto, hoy en día, en 2008, s'ha de plantejar si hemos de continuar con usted o hemos de progresar y cambiar en otra dirección. Resultamos, sí, que en este libro, del año 2005, de la Universidad de Valencia, la segunda introducción se especifica y lo dice bien. No debe olvidarse que cualquier tipo de reforma institucional en el enseñamiento, en última instancia, que per objectivo responde a la institución, a los nuevos equilibrios y intereses del poder, independientemente de la retórica reformista del descubro de la reforma. La universidad deja de ser un ordenamiento público para convertirse en una pieza semicúbrica del sistema con continuas inferencias privadas y con un continuo proceso de privatización. Encima, ese proceso se hace a costa de nuestros impuestos y se hace a costa de que todos y todas paguemos más por nuestra educación. Y en ese sentido, la universidad, lo que acaba siendo es un órgano con sus propios intereses que va a cobrar más a los estudiantes por su formación y que va a ganar dinero y a beneficiarse de vender a esos estudiantes a las empresas. La universidad se va a convertir en un elemento ejecutor entre los trabajadores y las trabajadoras y las empresas y va a sacar beneficios de unos y de otros. Esa es la universidad que postula la economía y esa es la universidad que nosotros y nosotras no queremos. Y así es que si no entenemos nada más, hay un debate a propósito que se manifesta y no hay un debate a propósito de la implantación. No hay un debate a propósito de la implantación, no hay un debate a propósito de la implantación, no hay un debate a propósito de la implantación. ¡Mentira! Sino hay un manifesto que está muy bien hecho y que tiene unos puntos concretos. La paralización total de la implantación de la reforma educativa y la celebración de un referéndum vinculante que interpelle a la comunidad universitaria ha posicionado respecto del plan de Bolonia y el resultado en el cual habrá de defensar el rector de la Universidad de Valencia con posiciones institucionales. El rector no está d'acord en la realización del referéndum. Posicionar. Está claro. No va a ser un libro. Sobre que la obligación de la actividad universitaria es actuelle de las exigencias teóricas de las disciplinas no es d'acord. Que Europa sea la economía del conocimiento más competitiva del mínimo. Si os fijáis, cogemos conocimiento, que es una cosa que la universidad debe proporcionar, y nos encerramos entre economía y competitiva. Fin. El conocimiento queda sometido a la economía y la competitividad. La disolución de la neta organismo creada para regular las titulaciones en función de criterios de utilidad y funcionalidad económica. Subordinar la cualidad de los contiguos a la exigencia previa de actividad de demandas empresariales me parece un gran atentado contra la actividad académica por lo que reclamen la total autonomía universitaria a la hora de dilucidar la validez de las titulaciones. D'acord en matisos que son el següent. Primer, vivimos en un país, el nostre, que tiene universidades públicas y privadas. L'absencia de un sistema de verificación universal es puede colocar en situaciones difíciles de contagiar. Per tant, la disolución pura y simple de la neta yo no estaría d'acord. Sí estaría d'acord que la neta es un órgano técnico y no es un órgano de discusión. Y que, además, que no se ha de subordinar la resta, la resta es tira. La neta, bueno, pero vamos a decir de la neta, ¿no? La neta se crea, la crea el Partido Curadero y después ya una reforma en la cual se establece su acceso por oposición, donde lo que principalmente puntúa es haber sido su objetivo antes a dedo. No podemos, es que no se puede consentir que algo tan importante como las titulaciones universitarias y como la mía universitaria venga regulada porque alguien externo a la universidad diga qué carreras son y qué carreras no son rentables. O sea, ¿los estudiadores son rentables? Al equipo rectoral solamente le quedan dos palabras por decir si de verdad está comprometido con una universidad pública. Esto, Boloña. En resumen, ¿el rector rebucha el alumnado de Boloña? No. Está d'acord en la mayor parte de los puntos de manifesto y está comprometido a que a lo que se demanda y siga competencia de la Universidad de Valencia es por en marcha. Respecte al punto, el rector no pot aceptar esta decisión. Me pronuncia? Creo que claramente, ¿no? Estaba aquí de la vostra disposición. Es a dir, si el rector altre reconeix, ya en un principio, eso, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Vamos a resignarnos a decretes y impagamientos que nos están forzando a aquel molde de la universidad o anemos a plantar caras? Cuando me preguntaron al vice-rector, a Viño, sobre... ¿Tienes iniciativas habían preso? Nos contestaron que desde aquellas 6 años estaban en contacto con el ministerio y estaban enviando cartas. Ah, vale. Pues a base de cartas borrar la ley. Y si el equipo electoral no es capaz de garantizar los intereses y los derechos de esta universidad, de los miles de hombres y mujeres que la componen y la componerán, si no es capaz de garantizar respuestas a estas preguntas, creemos que lo mejor que puede hacer, sinceramente, es dimitir y dejar paso a un equipo electoral. Gracias. 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 Gracias.